Música Bueno y aquí estoy con estas vistas maravillosas tapándome en el sol pero listo para contaros todas las novedades que acontecen en el penúltimo día ya del cinema al día La cosa se acaba Bueno en primer lugar voy a quitar las gafas para darles un poco más de cordialidad al asunto hablar del que hoy será el único premio Donostia presencial de esta edición El cineasta Víctor Erize recogerá esta noche el galardón en el Teatro Victoria Eugenia y además presenta la que es su película después de 30 años sin rodar Cerrar los ojos Una película minuciosa, selectiva, profundamente emocional dedicada al cine, a la pasión que tiene Víctor Erize por su oficio de director por su cinefilia más empedernida y con un reparto absolutamente maravilloso y muy bien elegido Así que esta noche disfrutamos de la película de Víctor Erize que se estrena hoy en cines así que todo el mundo a verla no hay excusa Por otro lado, La Mesías esta noche se presenta en sección oficial fuera de concurso La esperada serie de Los Javis se emite hoy en el Cursal con todo el reparto que ha iluminado con una luz necesaria El festival, Carmen Machi, Cecilia Roth, Lola Dueñas, Macarena García, Ana Rufas están aquí para presentar los tres primeros episodios de la serie de Movistar Plus Una serie que es una maravilla, una obra de arte absoluta con una iconografía muy definida por los Javis y nos meten en un universo propio que tienen ellos y que es una gozada verlo Y por último, nombrar la serie documental de C. Tangana, esa ambición desmedida Un documental hecho por y para los fans de C. Tangana, muy bien hecho, por cierto, también todo hay que decirlo Y bueno, una aproximación a lo que es la vida de este artista que nos permite descubrir a las personas que admiramos más allá de lo que nos permiten ellos en las redes Y está muy bien que este tipo de artistas famosos dejen grabarse y mostrar sus vidas para que sus fans y sus acérrinos las conozcan Por el momento eso es todo, mañana hablaremos de la clausura, de los premios del Palmarés y os dejamos con estas vistas maravillosas que mi cámara me va a hacer un paneo maravilloso sobre el mar, el Teatro Victoria Eugenia y el María Cristina ¡Adiós! Gracias por ver el video